Hola, bienvenidos a este video. Aquí te muestro uno más de mis bordados. En esta flor yo utilicé la tela de tulle y tonos rosados de hilo cristal para completarla. Y así luce la flor ya completa. Pienso que quedó muy bonita. Los tonos de color rosa le dan mucha vista. Para las hojas solamente utilicé la puntada de nudo francés. Para las dos hojas. Y utilicé dos tonos de hilo cristal. Uno verde oscuro y uno verde más claro. Y este es el resultado de la flor ya bordada con las hojas también. Utilizando la puntada de nudo francés para las hojas. Me gustó mucho como quedó. Espero que también a ti te guste. Y te invito a suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo las notificaciones de otros videos que estiré subiendo próximamente. Y me dejes algún comentario. Me digas si ya has inventado alguna de estas puntadas. Alguna de estas técnicas. Y qué te parece. Hasta luego. Que tengan un excelente día.